La primera fecha de pago del seguro de cesantía para trabajadores de empresas que ya se acogieron a la ley de empleo por suspensión de contrato es mañana 30 de abril. Pero el trámite no ha sido tan fácil para algunos empleadores. Celeste nos cuenta que trató desde el primer día de inscribir a su empresa, pero aún no lo logra. Dice una vez que tú ingresas la solicitud que en cuatro días hábiles te contestan. En mi caso fueron 14 días hábiles para decir que se rechazaba por un tema técnico. El mío es un rechazo por archivo no válido y me dicen hágalo de nuevo. Y me mandan el mismo video que me sé de memoria y el mismo instructivo que yo he seguido. La consecuencia y también su mayor preocupación es que sus trabajadores no podrán recibir mañana el pago de su seguro de cesantía. Se asume como que la irresponsabilidad es mía, es nuestra, y nosotros hicimos todo, lo intentamos hacer desde el comienzo. Y más que eso es el tema de que estoy dejando a la gente sin plata. En redes sociales hay reclamos similares de empleadores que han intentado inscribir la nómina de sus trabajadores y han sido rechazados, según denuncian sin motivos claros o que simplemente no han podido hacerlo por lo que dicen ser fallas del sistema. El reclamo es también porque las líneas telefónicas de ayuda están colapsadas. Intentamos contactarnos 10 veces con la AFC. Nunca lo logramos. Gracias por llamar a AFC, la administradora de fondos de cesantía de Chile. Nuestros asistentes le atenderán a la brevedad. Gracias por llamar a AFC, la administradora de fondos de cesantía de Chile. Hay que revisar cada caso para ver cuál fue la razón por la cual no pudieron incorporarse. Hemos visto, la verdad es que me han llegado pocos casos, pero hay casos en que ha habido problemas con los archivos que se han subido, han habido problemas de desconfiguración y también obviamente que en las últimas horas hubo un problema que fue de colapso, porque muchas empresas trataron de subir al mismo tiempo. Desde la administradora de fondos de cesantía, aseguran que hay una instancia de apelación para aquellos empleadores que aún no han logrado inscribirse. Disponibilizamos, junto con la consulta de los pactos o la situación de la suspensión, tres causales por las cuales existe apelación. Una vez que uno mira la consulta, tiene la posibilidad de suscribir un requerimiento a partir de estas condiciones. Pero mientras la respuesta no sea positiva para la empresa, el trabajador solo puede esperar y no podrá recibir el pago. De su seguro de cesantía.